Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la penúltima clase ya sobre personalización. En la clase de hoy vamos a ver cómo podemos modificar la apariencia de nuestra plataforma. Pero antes de ello, vamos a comenzar con una frase de Stephen Covey, donde nos dice lo siguiente. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo. Vale, a reflexionar un poco sobre ello, que seguro que os hará pensar. Luego, en contenido, lo que vamos a ver es cómo podemos personalizar los temas que hemos instalado en la clase anterior y ver qué es eso de widget, qué es eso de menú y qué es el personalizador de WordPress. Así pues, hay que recordar que el tema es nuestra estructura básica, donde vamos a poder poner la apariencia de nuestra web. Luego, cada tema va a contar con diferentes posibilidades, diferentes opciones, para poder personalizar el theme en sí, el tema en cuestión. Pero hay una serie de elementos que son muy importantes y que tenemos que tener en cuenta en cualquiera de los themes que vayamos a utilizar. Son los menús y los widgets. Un widget, que es, pues, como indica, un pequeño programa que da acceso a una función. Gracias a ello, vamos a poder tener bien localizado la porción, digamos, de código. En este caso, es de un elemento donde lo vamos a utilizar para colocarlo en diferentes zonas de nuestra página web. Va a ser fácil, ¿vale? Y fácil acceso y gráficamente agradable los widgets dentro de WordPress. Y lo siguiente serían los menús. Luego, el menú nos va, como pone, nos va a facilitar el acceso a tareas y también a áreas dentro de nuestro programa. ¿Qué podemos conseguir con el menú? Pues, irnos a otra página, irnos a un post en cuestión, a una entrada en cuestión, irnos a una posición dentro de la página, por ejemplo, irnos al final, a un anclaje en concreto. Bueno, tenemos varias posibilidades, muchas opciones. Vamos a ponernos manos a la obra, vamos a visualizar la aplicación. Vamos a ver el tema de los widgets, el tema de los menús. Si nos vamos a la web en cuestión, pues vamos a ver que tenemos una opción que aquí tenemos que añadir un menú, ¿de acuerdo? Aquí sería la zona habitual para ver el menú. Pensad también que esta parte de aquí no se suele ver, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si no queremos ver la herramienta en el sitio web, simplemente la actualizamos y una vez que visitamos el sitio, pues no debería de verse. Pero en este caso, al ser esta versión, pues si no lo pones, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque no debería de mostrarse. Bien, pues vamos a ver en el tema de apariencia, dentro vamos a ver los widgets y los menús, ¿vale? Vamos a empezar con el menú. Vamos a añadir dentro de mi aplicación, vamos a crear el menú, ¿vale? Bueno, pues creamos un nuevo menú que le vamos a llamar, pues, superior, por ejemplo. Lo creamos y le decimos dentro del menú qué queremos que salga. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes páginas, bueno, pues estas dos le añadimos al menú, ¿vale? Un enlace personalizado donde nos dice la URL en sí y la etiqueta que tiene. O a una página en cuestión, que en este caso la página de sample page, pues sería en esa cuestión. ¿Dónde se va a ver? ¿Vale? Importante, ¿dónde se va a ver? Pues en este caso, este theme, pues tiene un menú principal, ¿vale? ¿Vale? Guardamos el menú y ahora ya sí, si visitamos el sitio, veremos que tenemos el inicio y el sample page. ¿Lo veis? Ya si vamos a él, pues nos pone el sample page y nos vemos, y si vamos a inicio, vemos el inicio en cuestión. ¿Qué tenemos en el lado derecho? Pues aquí estamos viendo widgets, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver cómo modificar esos widgets. Tenemos muchos tipos de widgets diferentes. ¿Vale? Y gracias a ellos vamos a poder poner diferentes posibilidades. Por ejemplo, el widget de buscar, pues le puedo cambiar el título buscando las entradas recientes, pues noticias, por ejemplo. Y lo guardamos. Comentarios recientes, archivos, categorías, pero tenemos muchos más widgets que podemos utilizar. Por ejemplo, en este caso voy a poner un calendario arriba del todo, ¿vale? Y le ponemos calendar. Pues si vamos a nuestro sitio, veremos que ahora aparece el calendar, el buscando para poder buscar las noticias, comentarios recientes, archivos, categorías, incluso el meta para poder desconectar. O sea, relacionado con el acceso a la plataforma. ¿Quiero quitar algunos de ellos? Pues simplemente lo coloco, le doy a borrar y suficiente. Si quiero poner un texto arbitrario, pues simplemente lo traigo y pongo un texto que yo quiera. ¿Vale? Incluso puedo poner partes negritas, poner enlace, poner un HTML en cuestión, etcétera, etcétera. Pues lo guardamos y como podéis ver, abajo del todo, pues ahora me va a aparecer esto. ¿Qué otra posibilidad tenemos? El personalizador de WordPress, ¿vale? Que nos va a ayudar mucho y esto va a ser muy, está muy ligado con el 100 en sí. Por ejemplo, aquí puedo poner la identidad del sitio. Pues título del sitio, mi proyecto. Descripción corta. Aprendiendo a programar. ¿Vale? Pues veis, ha cambiado aquí arriba, ambos, ambas cosas. Como veis, muy, muy visual. ¿Color del texto de la cabecera? Pues puedo incluso cambiar, ¿vale? Colores unos por otros de mis cabeceras. ¿De acuerdo? Bien. Y colores de fondo, pues también puedo hacer cambios en los colores de fondo, como podéis observar. ¿Vale? Imagen de la cabecera, pues en este caso, pues se ha cambiado. Si la puedo esconder, ¿vale? Y ya no aparece. ¿De acuerdo? Pues añadir una nueva de mi biblioteca de medios, pues en este caso no tenemos. O cabecera sugerida al azar. ¿Vale? Vamos eligiendo, ¿vale? O vamos añadiendo. Como veis, el cambio que puede tener la página es bastante interesante. También imágenes de fondo, el tema de los menús. ¿Vale? Para ver la ubicación que va a tener el menú en cuestión. Ajustes de portada. Acá, en este caso, veo las últimas. Pero también puedo poner una página, ¿vale? Por defecto, que sea la que aparece en el inicio. ¿Vale? Puedo poner una en concreto o puedo poner mis últimas entradas. Como podéis observar, puede cambiar bastante la página de una a otra. Por último, si se nos da bien el CSS, pues podríamos poner aquí la modificación del CSS, por si quiero cambiar el estilo. Estos son hojas de cascada y la verdad, pues sería muy interesante que si no sabe, aprendiera sobre él. Y bueno, tenemos un curso sobre ello que vamos a poner en breve. Por último, tenemos que darle a publicar para que todos los cambios se vean y cuando podamos acceder a nuestra aplicación, a nuestra web, pues ya iríamos a ver y ya iríamos a verla. Por ejemplo, en este caso estoy dentro de la página web y ya ve que está todo cambiado. Terminamos la clase de hoy con una frase de Ravindran Nat Tagore, poeta, filósofo, músico e indio, premio Nobel Literatura 1913. Espero haber dicho bien el nombre, es complejo. Pero bueno, la frase dice lo siguiente. No llores por la pérdida del sol, porque las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Bueno, pues te dejo con esta clase de personalización del theme. Espero que te estés resultando interesante y nos vemos en la siguiente clase. Chao.